¿Quieres entrar a trabajar como bombero en AENA? Hola, soy Gerardo Merino, preparador físico de Máster D. En este vídeo vamos a conocer las pruebas físicas de la convocatoria de las bolsas de candidatos para futuras vacantes que se ha publicado en 2022. Para la constitución de todas las bolsas de candidatos en reserva convocadas y destinadas a la cobertura de futuras contrataciones fijas y o temporales del proceso selectivo, se realizarán las siguientes fases. En la primera de las fases se realizan las pruebas selectivas, siendo eliminatoria, una segunda fase de valoración de méritos por formación y experiencia previa al inicio de vigencia de las bolsas y una tercera fase, valoración por méritos, por formación y valoración de experiencia en AENA con posterioridad al inicio de vigencia de las bolsas de centro y bolsas generales para todos los centros de trabajo. Dentro de la primera de las fases, antes de poder acceder a la realización de las pruebas físicas, es necesario llevar un certificado médico, expedido con fecha posterior a la convocatoria, en un impreso oficial y firmado por un médico colegiado ejerciente en el que se haga constar que la persona aspirante reúne las condiciones físicas necesarias para realizar las pruebas físicas que le van a exigir, tal y como aparece en pantalla. Cabe destacar que este certificado médico no exime del reconocimiento médico posterior en el caso de que la persona sea seleccionada. Estas pruebas consistirán en la realización, en un único intento, excepto la prueba de flexibilidad, de los ejercicios que veis en pantalla y en el orden indicado, press de banca, dominadas, trepa de cuerda, flexibilidad, velocidad y fondo. Cada uno de estos ejercicios será eliminatorio. En el caso de que el aspirante no cumpliera los mínimos establecidos para cada prueba, o bien superara el tiempo máximo establecido para el mismo, quedaría eliminado. En cualquier momento, la comisión de valoración podrá requerir la realización de un control antidoping, de acuerdo a los criterios establecidos por la Federación Española de Atletismo, siendo eliminados aquellos aspirantes que dieran resultado positivo. La primera de las pruebas, el press de banca, partimos con la persona aspirante colocada en posición de cúbito supino sobre un banco plano, con las rodillas flexionadas y con las plantas de los pies apoyadas en el suelo, sin poder despegar en ningún momento los glúteos del banco. Se computarán el número de extensiones realizadas con un peso de 40 kilogramos para hombres y 30 kilogramos para mujeres, en un tiempo máximo de 30 segundos, con los siguientes mínimos de repeticiones, 28 para hombres y 18 para mujeres. El levantamiento se realizará con ambas manos, con un agarre ligeramente superior a la anchura de los hombros, los límites estarán marcados en la barra de levantamiento y cada repetición será una acción de flexoextensión de codos. Se inicia con una extensión total de los codos en su proyección vertical hasta el contacto de la barra con el pecho y termina con la extensión total de los codos en su proyección vertical, estando permitido descansar en la extensión total de los codos y no en la flexión de los mismos. Solo se contarán las repeticiones realizadas correctamente con los criterios que se detallan en las bases. La siguiente de las pruebas consiste en las dominadas. Realizar en un tiempo de 30 segundos el máximo número de elevaciones consecutivas a pulso en una barra fija, agarrándola con las palmas de las manos hacia el frente a la altura de los hombros y partiendo con los brazos totalmente extendidos en suspensión en la barra. Solo se considerarán como válidas las ejecuciones en las que se rebase la barra con la barbilla y se extiendan los brazos completamente en el descenso. No se podrá soltar la barra hasta terminar el ejercicio. Es importante conocer que no serán válidas las repeticiones que no se inicien con la extensión total de los brazos, estando en posición de suspendido, en las que la barbilla no sobrepase la barra y no se extiendan los brazos totalmente en el descenso, así como aquellas que se inicien sin respetar la indicación ni la orden del juez. La siguiente de las pruebas, la trepa de cuerda, comienza partiendo de la posición vertical de trepar por una cuerda de 6 metros para hombres y 5 metros para mujeres. El tope máximo de agarre al inicio de la prueba será de 2 metros, los cuales no se pueden superar. La prueba se iniciará a la orden del juez, a las voces consecutivas de agarre, suspensión y salida. No se considerará como válida aquella ejecución en la que el aspirante realice presas con las extremidades inferiores al trepar por la cuerda o tenga los pies en el suelo en el momento del inicio. La persona aspirante será descalificada cuando inicie la prueba antes del aviso por parte del juez, se ayude de un salto para comenzar el ejercicio o toque con los pies en la superficie antes de iniciar la prueba. Asimismo también lo será cuando se sujete con las piernas o con los pies en cualquier momento de la trepa, haciendo presa o bien se suelte cuando durante el descenso o el ascenso o baje deslizando con las manos sobre la cuerda. La siguiente de las pruebas es la prueba de flexibilidad. El aspirante se sentará descalzo frente al lado del cajón en el que sobresale la tabla superior. Las plantas de ambos pies estarán en contacto en todo momento con el cajón, las piernas juntas y completamente extendidas. Colocará la punta de los dedos en contacto con la regleta, flexionando el tronco hacia adelante y llevando de esta forma la punta de los dedos lo más lejos posible. La ejecución del movimiento se hará de manera lenta y sin movimientos bruscos, manteniendo en todo momento la extensión completa de las piernas. En el momento en el que ambas manos a la misma altura lleguen a la posición máxima, el aspirante se quedará inmóvil hasta que el controlador de la prueba registre el resultado. Se anotará en centímetros la mejor marca obtenida en dos intentos consecutivos. En caso de que las puntas de los dedos no estén a la misma altura, se registrará la marca de la mano más atrasada, debiendo superar la marca mínima de 17 centímetros para hombres y 20 centímetros para mujeres. Será descalificación en esta prueba el hecho de flexionar las rodillas, o realizar rebotes, impulsos o agarres, no mantener la posición final con los dedos en contacto permanente hasta que no se registre el resultado, o no realizar la marca mínima indicada en ninguno de los dos intentos. La siguiente de las pruebas está destinada a valorar nuestra velocidad máxima en una distancia de 20 metros, en un tiempo máximo de 14 segundos y 20 centésimas para hombres y de 15 segundos y 50 centésimas para mujeres. Se permitirá realizar la salida de pie o agachados, sin tacos de salida, pero permitiéndose la utilización de calzado con clavos. Será motivo de descalificación incurrir en más de una salida nula. Para lo que no esté previsto en las bases, será de aplicación el reglamento de la Federación de Atletismo de Madrid. La última de las pruebas que tendréis que afrontar es una prueba de fondo, teniendo que recorrer una distancia de 2.000 metros en pista por la calle libre, en la que el tiempo máximo no será superior a 8 minutos y 30 segundos para hombres y de 9 minutos y 0 segundos para mujeres. La posición de partida se hará de pie y será en grupo. En este caso no se podrán utilizar zapatillas de clavo ni tacos de salida. El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, sin sobrepasar en ningún momento la línea de salida. En esta prueba serán descalificaciones cuando empujemos u obstruyamos a otro aspirante, impidiéndole avanzar o el provocar una salida nula. Así como, al igual que ocurría en la de velocidad, incurrir en más de una salida nula. Para lo no previsto, al igual que ocurría en la prueba anterior, será de aplicación el reglamento de la Federación de Atletismo de Madrid. Para la transformación de los tiempos, centímetros y repeticiones realizadas en puntuaciones intermedias a la mínima y la máxima, para cada prueba se tiene que observar la tabla que estáis viendo y hay que tener en cuenta la fórmula que aparece en la diapositiva y con la que os he querido mostrar un supuesto en la que el aspirante hubiese conseguido 31 repeticiones en el press de banca, lo cual haría que obtuviese una puntuación en esta prueba de 3,75 puntos. La puntuación máxima que se podrá obtener en cada una de estas pruebas son 6 puntos, por lo que al llegar a las repeticiones máximas estipuladas, distancia, etc., finalizaría la prueba. En la siguiente diapositiva tenemos las pruebas de tolerancia. Por un lado tenemos la prueba de tolerancia a espacios confinados. Esta prueba tendrá una duración mínima de 5 minutos y una duración máxima de 10 minutos. Consistirá en la realización, en ausencia total de luz, de un circuito dentro de un laberinto formado por jaulas metálicas con posibilidad de acceso a otros niveles y pasos estrechos y con una salida del circuito diferente a la entrada. Durante el desarrollo de la prueba se podrá pedir al opositor que permanezca inmóvil al objeto de cumplir el tiempo mínimo de permanencia de 5 minutos. El recorrido concreto del circuito será establecido por la comisión de valoración inmediatamente antes de realizar la prueba. La siguiente de las pruebas, y última, es la prueba de tolerancia al trabajo en altura. Consistirá en el desplazamiento andando por una superficie plana, sin barandilla y elevada sobre el nivel del suelo, desplazándose el aspirante por un pasillo marcado en el suelo y debiendo identificar unos caracteres alfanuméricos ubicados en una cota inferior en diferentes puntos que se le irán indicando. Un placer haber estado aquí con vosotros y con vosotras explicándoos las pruebas físicas de la convocatoria de bomberos de AENA y espero veros en la próxima. Un saludo y muchas gracias. Un saludo y muchas gracias.